Ya llegó el barrio, ya llegó el barrio de Cunagua Salí de Cunagua, con rumbo hasta ciego Resultó que luego, ya estaba en La Habana, con el guamito Ya llegó el barrio, ya llegó el barrio de Cunagua Cámara y Oscar, Rafa el segundo Dicen a gozar, y se acaba el mundo Oye Guadillo, ya llegó el barrio, ya llegó el barrio de Cunagua Salí de Cunagua, con la mano caliente entero, Cunagua Salí de Cunagua, con el guamito Salí de Cunagua, con el guamito Salí de Cunagua, con el guamito Gracias.